Fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes del clan familiar que estaría vinculado a la comercialización de cigarrillo de contrabando. Se trata de 14 inmuebles, 11 vehículos y un establecimiento de comercio. En una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera, ocuparon 28 bienes que pertenecerían a una red delincuencial señalada de transportar, almacenar, distribuir y comercializar cigarrillos de contrabando en el suroccidente del país. Las propiedades, avaluadas en más de 5 mil millones de pesos, habrían sido adquiridas con dinero producto de dicha actividad ilegal. Fueron usadas para copiar y trasladar la mercancía que ingresó ilegalmente al país. Ante esta evidencia, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro, sobre 14 inmuebles, 11 vehículos, así como la toma de posesión de un establecimiento de comercio y dos sociedades ubicadas en Cali, Valle del Cauca. Los bienes estarían a nombre de varios de los presuntos integrantes de este clan familiar, entre ellos alias Alicia o La Pastusa, la supuesta cabecilla, alias Albino o Mono y otras personas que cumplían diferentes roles criminales. En las investigaciones se constató que la organización ilegal, al parecer, recibía las cajetillas de cigarrillo de contrabando en Maicao, La Guajira y las movía en vehículos de carga a Cali, desde donde eran distribuidas a municipios de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. La Sociedad de Activos Especiales será la encargada de administrar las propiedades ocupadas.